Bienvenidos, mi nombre es Sergio García, soy profesor y colaborador de la Escuela de Negocios y Dirección y hoy vamos a hablar de la cuenta, el debe y el haber en la contabilidad. La cuenta es la unidad más pequeña de representación y tratamiento de enfermas contables y sobre la que se registran las operaciones contables. Tiene varias funciones. La función principal, por la que es más conocida, es la función clasificativa. Nos permite ordenar y clasificar la información contable en función de su naturaleza. Por otra parte, también tiene una función histórica. Podemos analizar el pasado de la empresa a través de la evolución de las determinadas cuentas y de la información que ha ido registrando y acumulando, los saldos que han ido variando, etc. Y, por último, una función prospectiva. Del análisis histórico de la evolución de la cuenta, podemos extrapolarlo y realizar previsiones a futuro de la evolución de esos saldos, gastos, activos, deudas, deudas, deudas. O, contra una reducción de otro tipo, como puede ser el dinero o el efectivo. La relación básica en este caso son empleos y recursos. Es decir, de los recursos es donde tomamos los fondos para emplearlos o aplicarlos en los empleos. Que también presione el nombre de aplicaciones y orígenes de fondos. En la contrariedad de la empresa, en el DEVE tendremos aplicaciones o empleos y en el AVER tendremos los recursos o los orígenes de fondos. La realidad general es que en el DEVE tendremos aumentos de activos o de gastos, porque estos son aplicaciones o inversiones o empleos de fondos, y reducciones de ingresos, de pasivos y del patrimonio de vento. Por el lado contrario, en el AVER tendremos los aumentos de ingresos, pasivos o patrimonio de vento, de que estos son orígenes de fondos, y tendremos distribuciones de activos y de gastos, de que estos son aplicaciones. Las leyes de funcionamiento de la cuenta son muy sencillas, son cuatro básicas. La primera es la ley de desglosión. Toda cuenta contable se puede descomponer o desglosar o desagregar en otras más propiedades. Por ejemplo, una cuenta de banco puede desglosarse en las distintas cuentas de los distintos bancos con los que operan la empresa. Por el contrario, lo opuesto es la ley de integración o asociativa. Es decir, varias cuentas de la misma naturaleza pueden integrarse o agruparse en una cuenta de rango superior o en un subgrupo o grupo contable. Por ejemplo, las cuentas del banco A, banco B, banco C y banco D se pueden agrupar en la cuenta genérica de bancos, cuentas corrientes. La ley de eliminación, que nos indica que si una cuenta en el registro de operación contable va a reflejar el mismo importe al debe que ha de haber en alguno de los asentos, esas dos anotaciones se pueden eliminar. Y por último, la ley de conexión nos dice que algunas cuentas están conectadas con otras porque por la operativa habitual de la contabilidad y de las transacciones económicas siempre están relacionadas.